¡Hola! ¿Cómo les va? Llegamos al viernes finalmente y damos inicio a esta media hora parlamentaria para ponernos al tanto de todo lo que sucedió en la sesión de ayer. Muchos de ustedes ya estarán al tanto porque en las redes sociales y en todos los medios tradicionales y digitales y demás explotó lo que sucedió en la Cámara Baja. Vamos a estar con esos detalles porque hubo una respuesta rápida acerca de este episodio que no puede tener lugar en la Cámara del Congreso de la Nación. ¿No es cierto? Vamos entonces a empezar con los títulos y luego con el detalle de todo lo que sucedió y de todo lo que va a seguir sucediendo a la Cámara de Diputados porque va a seguir trabajando como corresponde. Por amplia mayoría fue aprobado el proyecto que busca proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se trata de la iniciativa que habilita la renegociación de las deudas de las provincias con la ANSES y modifica el modo de financiamiento de la reparación histórica. La Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo Regional de Escazú sobre Medio Ambiente con 240 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones. Se sancionó el Tratado Internacional que es el primero en contener disposiciones sobre la protección de los activistas y defensores ambientales. Diputados aprobó la renuncia de Juana Meri. Cerca de las 3 y media de la madrugada el Pleno de la Cámara aprobó la renuncia del diputado salteño pero además avanzará con una sanción por la gravedad del caso. Aporte solidario y extraordinario. Esta tarde se vuelve a reunir la Comisión de Presupuestos y Hacienda. El oficialismo intentará darle dictamen al proyecto para poder tratarlo pronto en el recinto. Cuando sucedió lo que sucedió ayer alrededor de las 5 y media de la tarde en pleno debate se estaba debatiendo en ese momento este proyecto que finalmente logró una media sanción que es el que busca defender los activos del FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. En ese momento cuando sucedió el episodio que protagonizó el diputado Ameri el presidente de la Cámara Sergio Massa automáticamente decidió echar del recinto a este legislador decidió también suspenderlo por 180 días y obviamente dispuso una comisión para que actúe cuanto antes sobre sanciones aún más severas que la suspensión. Finalmente alrededor de las 3 y media de la mañana se conoció que el diputado presentó su renuncia tampoco había mucho margen para otra cosa y todos los diputados votaron al respecto y la gran mayoría por supuesto aceptó la renuncia de este diputado Ameri del Frente de Todos de Salta. Bueno, vamos a escuchar ese momento cuando el presidente de la Cámara ve la situación y decide interrumpir el debate para tomar medidas. Desgraciadamente quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear que frente a una falta grave de un diputado en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa quiero plantearles con mucha claridad que a lo largo de estos meses en el marco de la pandemia de funcionamiento de manera remota hemos convivido con situaciones de a lo mejor algún diputado que se quedaba dormido de algún diputado que se tapaba mientras estaba en su casa pero que hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta casa y por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri disponer la conformación de una comisión de 5 miembros de esta casa para que determinen la sanción tal como lo prevé el reglamento e invitar a los distintos bloques a que aporten los nombres para la conformación de esa comisión esta es la casa del pueblo vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado pero no podemos admitir como cuerpo de representantes en democracia que se den este tipo de situaciones por lo tanto les pido que en el marco del artículo 188 procedamos a la suspensión inmediata del diputado Ameri y procedamos a la constitución de la comisión de 5 miembros que prevé el reglamento para determinar si corresponde la expulsión una vez que pasó este momento a mitad de tarde alrededor de las 20 el presidente de la cámara Sergio Massa se acercó hasta pasos perdidos brindó una conferencia de prensa en la que detalló aún con mayor profundidad su decisión respecto al comportamiento del diputado Ameri habló también sobre la decepción que sentía la verdad se lo vio bastante enojado y con lógicas razones al presidente de la cámara habló también en parte de en representación del bloque del frente de todos dijo que incluso había conversado con el presidente de la nación que tenía todo el aval y todo el apoyo de él para proceder como lo estaba haciendo vamos a escuchar lo que dijo y tengamos en cuenta que si bien este escándalo lamentablemente se llevó el protagonismo de la sesión de ayer ayer también se trabajó también se sancionaron medias sanciones para algunos proyectos otros quedaron en el tintero como el de la reglamentación del ejercicio de los fonaudiólogos vamos a hablar de todos esos datos también porque también son importantes pero parte por parte escuchemos ahora el momento en el que Sergio Massa hablaba con los medios a quienes decidió darles en detalle las explicaciones a cada uno y en conferencia también sobre lo que había sucedido y sobre sus decisiones mientras transcurría la sesión veo en la imagen en pantalla una situación que ya todos conocen absolutamente desagradable y absolutamente reñida con lo que debe ser el normal funcionamiento de este cuerpo de esta casa que le falta el respeto no solamente a todos los diputados sino al pueblo argentino que espera de nosotros trabajo que espera de nosotros capacidad de diálogo consensos o disensos sobre ideas que tengan que ver con mejorarle la calidad de vida nos juntamos con el presidente del bloque del frente de todos con las autoridades del bloque del frente de todos con Máximo con Cecilia con Cristina Álvarez Rodríguez y tomé la decisión de aplicar el artículo 188 del reglamento pero además el artículo 66 de la constitución nacional que cuando algún diputado en alguna actitud ofende al cuerpo y al pueblo el presidente tiene la posibilidad de aplicar sanciones de manera inmediata quiero contarles también que además de hablar con el presidente de nuestro bloque hablé con el presidente de la república que compartió la decisión que iba a tomar como presidente de esta cámara suspendiendo de manera inmediata al diputado y la verdad es que me decían antes de charlar con ustedes porque estoy enojado por la situación porque estoy con mucha bronca me decían no transmitas el enojo pero no puedo no enojarme porque me duele porque la sociedad argentina la pasa mal porque tenemos un momento en el que todos tenemos que poner el hombro para sacar a la Argentina adelante para de alguna manera salir de esta situación que nos toca vivir a todos y situaciones como esta lo único que hacen es divorciar a la política del conjunto de la sociedad argentina no lo puedo permitir tomé la decisión de la suspensión pedí que se constituya la comisión y vamos a ser ejemplificadores con la sanción después de esta conferencia de prensa siguió la sesión se le dio la aprobación a el proyecto que busca la defensa de los fondos del FGS del ANSES luego siguió el debate comenzaron con el tema de el proyecto que presentó el diputado Carro que establece que las empresas erradicadas en paraísos fiscales no tengan acceso a beneficios estatales bueno ese debate llegando a la madrugada tuvo un momento de tensión un momento de diferencias lógicas de la democracia y el presidente de la cámara decidió que vuelva a comisiones por unas propuestas que hicieron a último momento desde el oficialismo y cuando eso terminó ya entrada a las 3 y cuarto de la mañana decidieron votar respecto a la expulsión la renuncia de la banca del diputado Juan Emilio Ameri quien protagonizó este escandaloso episodio en la cámara de diputados vamos a repasar ese momento en el que la gran mayoría excepto dos abstenciones y un voto negativo decidió aceptar la renuncia de este ex legislador en consideración la renuncia del diputado Juan Emilio Ameri como integrante de este cuerpo sírvanse marcar su voto tiempo se cierra la votación por secretaría se dará lectura a la aceptación de la renuncia del diputado Juan Emilio Ameri 224 afirmativos 1 negativo 3 abstenciones resulta afirmativo el diputado ha dejado de pertenecer este cuerpo seguimos con los proyectos legislativos que se trataron ayer porque también tuvo media sanción el acuerdo regional de Escazú un acuerdo que es un primer paso para lo que representa el compromiso con el ambiente porque este acuerdo lo que establece es el acceso a la información pública a la justicia y a todo lo que refiere a los asuntos ambientales en América Latina y el Caribe en este sentido vamos a escuchar al jefe del bloque del frente de todos Máximo Kirchner que habló al respecto expuso en medio de la sesión sobre el por qué es necesario este acuerdo voy a ser sincero yo estoy aprendiendo vi que hay mucha gente que sabe no tenía idea que había tantos diputados y diputados que sabían tanto de ambiente en este caso uno trata siempre de aprender creo mucho en la militancia creo mucho en la militancia política cultural sindical social y también ambiental no soy de aquellos que estigmatizan militancias ni de los que cree que hay militancias cool por llamarlo de alguna manera creo que es muy bueno que haya pibes y pibas que se comprometan con su realidad y traten de transformar la parte provengo de una organización quizá la más grande en materia de jóvenes de la Argentina y he visto también como estos diferentes sujetos políticos que se van incorporando con nuevas demandas que están aparejados estos tiempos van creciendo y van desagándonos a nosotros que provenimos por ahí también de otro tipo de luchas como fueron también por ejemplo la ley de medios una cantidad de foros por toda la Argentina que trató de ampliar la pluralidad de voces y acá por ejemplo estamos hablando del derecho a la información ambiental bueno también tiene que ver con eso los grandes anunciadores de los medios de comunicación solo dejan muchas veces ver las cuestiones ambientales cuando les conviene por algún motivo para golpear algún gobierno que no les guste entonces creo que todo este tipo de situaciones que fuimos viendo a lo largo del tiempo son las que realmente tenemos que observar y ver y respetar así fue también como hace 10 años ya la Argentina fue un país de avanzada entre los 10 primeros del mundo en tener matrimonio igualitario así que nadie les puede decir que si hay pocos países que van avanzando en estos que no se puede cuántos países más incorporaron al matrimonio igualitario después que lo hizo la Argentina y así fue también con la ley de identidad de género y diversidades siempre hay que estar construyendo históricamente en cada sesión antes de comenzar obviamente se entona el himno nacional argentino y siempre estuvo a cargo de la orquesta estable del Congreso de la Nación pero claro desde que llegó la pandemia tantas cosas cambiaron y en pos de mantener el distanciamiento social las estrofas del himno nacional argentino suenan interpretadas por distintas orquestas de todo el país esta fue una idea de una de las legisladoras del recinto aprobadas obviamente por el presidente de la Cámara y en el caso de ayer se escuchó el himno nacional argentino interpretado por la orquesta escuela de la localidad general San Martín de Mendoza los invito a que escuchemos un poquito algunas de esas estrofas que fueron ayer escuchadas en el recinto y vamos a charlar con su director de Mendoza Hugo Arcidiácono está en contacto con nosotros el director de la orquesta escuela de San Martín Mendoza hola Hugo que tal felicitaciones primero se vio y se escuchó muy bien bueno muchísimas gracias por la invitación voy a participar acá en esta entrevista en realidad bueno estamos muy contentos me imagino ayer en el día de ayer como una orquesta del interior del país y una orquesta de niños y de jóvenes conformada en su origen y un coro que está compuesto en su mayoría por papás y mamás de los jóvenes y músicos así que ayer teníamos la oportunidad de estar viendo música este es un proyecto que comenzó en el 2010 acá en el departamento de general San Martín de la provincia de Mendoza como vos bien lo mencionabas y bueno ha sido un proyecto que ha ido creciendo nosotros comenzamos allá en el 2010 con 20 chicos con flautas dulces mirá y ahora ya hay un sinfín de músicos con muchos instrumentos ahí los veíamos han crecido mucho en este último tiempo tal cual tal cual sí sí ahora ya contamos con 180 personas asistiendo a nuestra orquesta escuela y coro de lunes a viernes nosotros trabajamos de 18 a 22 horas y bueno y este año de manera particular y especial en el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio de trabajar de manera virtual este año y bueno y a través de la virtualidad es que han salido estas producciones y estos trabajos que cuestan tanto realizar pero que tanta satisfacción nos van dando me imagino que el rodaje habrá sido difícil ¿no? ¿cómo fue ese momento? rodar esto para que salga así tan perfecto el rodar rodar las imágenes de cada uno de los chicos es el aporte de cada uno de ellos y de sus familias de grabarse tocando el himno en sus casas dejarnos entrar a sus casas y luego bueno editar esos videos editar los audios por supuesto y ensamblarle imágenes de nuestro departamento también porque esa fue la idea también que sirviera como un emblema cultural y turístico que nos permita conocer nuestra ciudad bien una gran oportunidad para visibilizar el trabajo que ustedes hacen y para también visibilizar una ciudad de la hermosa provincia que es Mendoza nosotros queremos agradecerles porque la verdad que es muy lindo para todos los que formamos parte del recinto ver distintas orquestas del país interpretar nada más y nada menos que el himno nacional te quiero agradecer por contarnos tan linda experiencia Hugo no el que les quiere agradecer soy yo bueno quiero agradecer al presidente de la Cámara de Diputados al doctor Sergio Massa quiero agradecer al doctor Luis Petri quien quien ha tenido la iniciativa de que ayer estuviésemos participando en esta apertura de sesión a la dirección general de la Cámara de Diputados al señor Mauricio Pasador y bueno y a todos ustedes que han ayudado a difundir estos proyectos de orquesta escuela que atienden a niños a jóvenes a niñas y adolescentes de todo el país y que también nos están haciendo como nación el formato social que promulga la orquesta escuela es el de tener voz propia casualmente exactamente de que cada uno tiene una voz propia y tiene un momento determinado para tener su solo o para tener su voz cantante que los demás acompañan que lindo perfecto muchísimas gracias ha sido un placer para nosotros escucharlos y que bueno que sea que sea un buen año dentro de todo para todos ustedes gracias Hugo muchísimas gracias adiós tengamos en cuenta que también este trabajo se hizo en conjunto y con el gran trabajo que hace todo el área de cultura del Congreso de la Nación uno de los temas que más llamó la atención y que más se leyó en redes y en los medios tanto tradicionales como digitales sobre el presupuesto 2021 que se presentó esta semana en la Cámara de Diputados fue que por primera vez el proyecto contempla la perspectiva de género ¿qué significa exactamente esto? lo vamos a hablar con Mariana Carvajal que siempre está con nosotros más aún los viernes de cara a Punto Género que siempre nos trae mucha info y además nos arroja luz sobre los temas que a veces aún no estamos acostumbrados a detectar visibilizar y comprender con los lentes bien puestos de la perspectiva de género que es lo que intentamos aprender todos los días hola Mariana ¿cómo estás? buen mediodía gusto tenerte acá ¿qué tal Maga? ¿cómo estás? bien sí, sí ¿vos? bien, muy bien mira ¿qué significa el proyecto con perspectiva de género? en realidad hay que hacer una aclaración es el tercer año consecutivo que se incluyen etiquetas para identificar las partidas destinadas a reducir las brechas de género el macrismo ya había empezado a usarlas pero esta vez se jerarquizó el enfoque de género y se incorporaron muchas más etiquetas de presupuesto con perspectiva de género PPG así se le llama lo que marca una diferencia significativa con el gobierno anterior y refleja una batería de políticas que apuntan a reducir las desigualdades por razones de género vamos a ver algunas de las cosas que trae este presupuesto a ver digo para entender lo que significa es que tienen cuando se lee el presupuesto que es un mamotreto aparece esta PPG que serían como las etiquetas que marcan las partidas que tienen que ver con políticas que apuntan a reducir la brecha de género el mayor paquete se lo lleva la ANSES vos fijate que del presupuesto total que este año presentó el presidente Alberto Fernández el 15% del total representa estas etiquetas y significa un 3,4% del PBI del Producto Interno Bruto es un montón de plata hay que destacar esto la mayor parte de ese total corresponde al ANSES representa el 86% del presupuesto asignado a políticas de género esto que incluye moratoria previsional asignación universal por hijo asignación universal por embarazo pensiones no contributivas para madres de 7 y o más hijos eso es por un lado ese es el gran paquete el ANSES con todas las políticas sociales que ya vienen de tiempo anterior y que se han profundizado en el marco de esta pandemia el segundo punto es el Ministerio de Desarrollo Social representa un 12,7% del presupuesto asignado a políticas de género sobre todo la tarjeta alimentaria y potenciar trabajo después tenemos el presupuesto asignado al Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad que lo que hay que destacar en este punto es que es tres veces mayor que el presupuesto que tenía antes en el 2019 lo que era el equivalente con una jerarquía menor por supuesto el Instituto Nacional de las Mujeres Esto es quizá la mayor novedad Mariam perdón que te interrumpa es quizá lo más novedoso de todo el paquete porque lo anterior estaba incluido medianamente más allá de que se decía profundizar vos corregime No, no está perfecto acá lo que aparece marcado y además claro es la primera vez que tenemos un Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad y esto es muy importante porque bueno de alguna forma es el organismo rector de las políticas en términos sobre todo violencia de género no solo pero uno de los aspectos la partida más elevada que tiene el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad tiene que ver con la violencia como políticas para favorecer que las mujeres salgan de esa situación para prevenirla para acompañarlas y fíjate que en estos momentos el presidente Alberto Fernández junto a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y algunos gobernadores de distintas provincias están haciendo la presentación del programa Acompañar que es el que tiene la mayor partida presupuestaria dentro del Ministerio de Mujeres una partida de 4.500 millones de pesos y este programa que fue anunciado en el marco del paquete del Plan Nacional contra la violencia que lo presentaron hace algunos meses es muy importante porque plantea que durante seis meses a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad van a poder recibir un salario equivalente al mínimo al salario mínimo aquellas que se encuentren en situación de violencia y puede ser compatible con otros de estos beneficios que puedan recibir como la asignación universal por hijo o por embarazo o estas pensiones que estábamos destacando y también claro es muy importante es como es uno de los programas que incluye el Plan Nacional contra las violencias y es el programa como más importante siempre decimos bueno las mujeres denuncian y después qué después qué hacen después qué pasa con ellas claro mucho para ampliar sí, sí, sí mucho para ampliar Marian perdóname que te interrumpa me da me da mucha pena hacerlo pero el tiempo nos apremia te quiero preguntar si tenés la chance de decirme así cortito y al pie qué vemos este domingo en Punto Género y ya me despido tranquila qué vemos en Punto Género va a estar justamente la ministra de Mujeres, Géneros y Divertidad Isabel Gómez Alcorta hablando del presupuesto hablando también el lunes es una fecha clave del activismo feminista es el día de acción por el aborto legal y seguro y vamos a estar hablando de qué pasa con el debate del aborto y también para ver una de las referentes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro gratuito para profundizar bueno cuáles son los dilemas que plantea la posible discusión de este proyecto que era una promesa que fue una promesa del presidente Alberto Fernández tratarlo enviarlo este año al Congreso y después vino la pandemia bien, bien, bien el domingo 21 horas ahí estaremos Marian como siempre muchísimas gracias por tu aporte que tengas un gran fin de semana igualmente para todos adiós un gusto siempre escucharla a Mariana Carvajal bueno nosotros nos vamos media hora cargada de info con todo lo que pasó con todo lo que va a pasar se quedan con la mejor compañía Melina Flederman Vero Benahim Pato Méndez el análisis las repercusiones de lo de ayer y mucho más gracias por estar hasta luego toda la información parlamentaria la encontrás acá en DTV el periodismo en el Congreso DTV el periodismo en el Congreso de lunes a viernes es el periodismo en el Congreso